hola holita bienvenidos a mi canal aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más empezamos hola holita a todos soy Miss Helen y como lo prometido es deuda vengo a enseñaros cómo han quedado los troqueles de cajita que me enviaron en la colaboración la página digital art vale y la verdad que están muy bien si no habéis visto el unboxing pues pasaros por por los vídeos porque están muy bien uno me llegó en una colaboración y los otros dos que no les habéis visto me llegó en la siguiente colaboración pero digo mira pues les enseño a la vez y así veis cómo quedan los troqueles el tamaño de las cosas y todo así que si queréis y os interesa no os mováis porque ya os lo enseño aquí están los troqueles que me enviaron recordamos que me enviaron me pedí yo estas cajitas vale y ellos me las enviaron la verdad que me estoy haciendo fan de las cajitas porque creo que son bastante útiles y las podemos sacar partido en cualquier situación mirar son estas dos de aquí y luego esta otra que ya me la visteis en el anterior vídeo que sí que las las enseñe pero bueno ahora las enseño esta es más grande vale y estas son más pequeñas y bueno pues aquí está el resultado esta de aquí es esta mirar lo único que no me gusta es que él el corazón está del revés tenía que estar así para que se viera así el asita pero bueno ya sabéis que hay que troquerar las dos veces todos los troqueles se troqueran dos veces porque son las dos partes de la caja esta es así como si fuera de estas que se llaman de almohada creo y bueno simplemente le he puesto aquí este washi tape para decorar un poquito y bueno simplemente bueno yo le he puesto pegamento por aquí y tiene capacidad o sea que un llavero cualquier cosita seguro que os cabe mirar aquí tengo yo un llavero que hice de masa flexible y mira cabe perfectamente se cierra se pone aquí un lacito y ya tenemos la cajita para dar nuestro llavero vamos que queda chulísimo así que este es como ha quedado y el tamaño bueno pues no es muy grande esta es la regla que también me mandó la página digital art y mira 7 centímetros mide esta parte de aquí pero como se estrecha el fondo nos mide cuatro y medio por tres más o menos o sea que es una cajita pequeña pero que para dar un detalle tipo llavero va perfecto o sea que muy bien la cajita esta es la de este troque luego tenemos esta que es la de la mariposa que se ha quedado también muy bonita mira esta es en forma de cubo y se cierra con la mariposa aquí sí que le he troquelado bueno no le he troquelado le he hecho yo estos con trocitos de papel que tenía por ahí pues le he hecho le he decorado un poquito esta es más complicada porque claro al tener esta forma pues ya el papel que vayamos a poner es más complicado así que yo por ejemplo esta caja la vería mejor troquelada en papel decorado para que ya quede decorada de por sí vale y esta pues la podemos cortar en una cartulina base y ya está a la hora de montarla es muy fácil porque esto simplemente es encajarlo aquí y ya está lo que pasa que yo le he dado un poco de un punto de pegamento aquí porque es que se abre veis que esto simplemente es desmontarlo entonces metes algo con peso se va a abrir le da un puntito de pegamento ahí para abrirla se abre así y mira la capacidad que tiene igual para cualquier detallito le metemos un poquito de esos papelillos que se ponen aquí en el fondo le pones así el llaverito y no me digáis que no queda un regalo precioso encima luego con el cierre este la verdad que me ha gustado mucho el cierre porque pones así a la mariposa pasa que hay que cogerle el truquillo al cierre ahí y queda buenísima la caja de regalo bueno el ancho de la caja es un cuadrado de 5 con 3 por 5 con 3 más o menos o 5 por 5 5 bueno no es un cuadrado exacto 5 por 5 con 3 un poquito más grande de alta pero mirar que cookie y lo bien que queda para un detallito además corta estupendamente la caja o sea que muy bien igualmente si la quieres hacer en papel decorado de doble cara ya te quedaría decorada por dentro decorada por fuera yo le he hecho con trozos de cartulina que tenía para que vierais el resultado porque hombre estas cosas siempre nos gusta verlas porque no nos hacemos a la idea de cómo queda el troquel de la caja si sólo vemos el troquel aquí plano pues mira lo chula que queda la cajita a mí me gusta más esta que esta pero bueno son diferentes modelos y luego esta que ya me la vimos que para mí es mi preferida de las tres que bueno tengo aquí una hecha que ya me la visteis pero bueno pues si alguien se lo perdió esta para mí es mi preferida aparte de que el grande de esta caja es mucho más mide 9 y de fondo tiene cinco y medio o sea es una cajita grande de alto nos mide cinco y medio también y es una cajita grandecita está ya la hice ya vistes una la utilice hice dos y una la utilice para dar un regalo también un llavero no unas chapas entregué unas chapas en esta cajita le puse los papelillos esos puse dos chapitas ahí y quedó súper preciosa y la verdad que este troquel es el que más me gusta de los tres en cuanto a cajas esta es la que más me gusta y bueno aquí tenéis los tres modelos de caja con los tres toqueles de digital art que yo creo que son una monería y luego os quiero enseñar también que he utilizado los sobrecitos que me enviaron con las planchas de imán os acordáis que me pedí las planchas de imán en una colaboración y yo quería los sobres pues bueno que sepáis que los sobres que tienen en la página están súper bien son gorditos se cierran así metiendo la solapita en la ranura la medida del sobre bueno es que esta regla es muy pequeña pero tenemos que aquí mide 15 pues 18 18 por 13 mide el sobre más o menos y luego pues me pedí estas planchas de imán y las planchas de imán son el tamaño perfecto para poner aquí dentro o sea que no tenéis que cortar ni tenéis que hacer nada metéis la plancha aquí cerramos y queda perfecto vamos que no hay que hacer nada el cierre me cuesta un poquito porque como es nuevo pues para engancharlo ahí pues pero bueno se cierra ahí y mirar que es perfecta no hay que cortarla ni hay que hacer nada la plancha acordaros que os dije que la planchita son bastante finitas son planchas finitas mirar son muy delgadas la verdad que al utilizarla con los troqueles me he encontrado con la sorpresa de que por ejemplo los troqueles pequeños de mi tienda de arte no pegan aquí no se quedan pegados al contrario se caían y bueno no sé yo creo que cuanto más grande este es el troquel más pega la plancha si es un troquel pequeñito y finito no pega demasiado y se cae porque no sé si lo veis que esta por ejemplo no me pega en la a mirar es por aquí bueno esta si pega veis pero si a lo mejor ponemos un troquel más finito pues oye nos damos cuenta de que se cae veis entonces esto lo ponemos aquí y estupendo ya tenemos nuestra cajita aquí y mirar pues yo tengo aquí ya que he ido buscando troquelitos que yo tenía que tenía por ahí vale que te ocupan espacio y así pues les veo y les tengo a más a mano para la hora de utilizarlas veis lo sacamos esto yo creo que para que esté un poquito más resistente le pondré por aquí un cartoncito o algo finito y ya para que no quede tan bailón y veis que algunos se despegan así fácilmente es porque ya os digo que no pega demasiado en algunos troqueles en otros sí no sé por qué será pero bueno que queda muy chulo muy bien ordenadito pero no sé por qué yo tengo ahí unos cuantos de mi tienda de arte que quería organizar de esta manera porque son muy pequeños y oye pues me he encontrado con que no con que no se puede guardar digo bueno pues nada pero mira que quedan bien además como ya vienen a la medida pues se pueden guardar perfectamente así que bueno este vídeo es muy cortito pero bueno quería que vierais el resultado de las cajitas y cómo quedan los los sobres con los imanes así que bueno espero que os haya gustado y nos vemos muy muy pronto adiós y